Yo lo conocí, te voy a decir dónde yo lo conocí, varias veces lo vi, pero lo escuché hablar y creo que, si mi memoria no me falla, a Horacio lo escuché en El Dorado exponer sobre la Constitución. Cuando terminó le dije, qué excelente profesor que sos, casi quiero ser abogado, le decía cuando terminó. ¿Cómo andás Horacio? Gracias. ¿Qué tal Jorge? Gracias a vos, gracias por permitirme estar y compartir con vos este espacio. ¿El Dorado era? El Dorado. Hicimos los dos una... Fue en el marco de una conferencia, de una serie de conferencias que organizó la Escuela de Formación Política, que la lleva adelante el actual juez de paz de Aristóbulo, el doctor Pablo Ulet. Sí, 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 Paulito, sí, ahí estábamos. Yo hablé de medios y vos hablaste de... Ojo, lo tuyo fue muy bueno, muy bueno, muy bueno también. Y vas a ser periodista andándose. Bueno, gracias por tu visita, Horacio. En este caso, ¿dónde estás hoy trabajando? Sé que fuiste candidato a concejal en la primera lista de Lalo Estelato hace dos años atrás. Así es. En el 2019 estuve como candidato a quinto concejal en la lista de Lalo, o que lo consagró a Lalo como intendente. Con posterioridad a ello, Lalo me suma al Ejecutivo, en primer lugar como Director General de Coordinación en la Secretaría de Gobierno y hace un tiempo atrás como Secretario Técnico Ejecutivo del Plan Estratégico Posadas 2022. Así que desde la gestión me presento en esta mañana como funcionario de Lalo. Yo estaba justo mirando un Twitter de CEDOF. Ayer estuviste con la gente de educación, ¿no? Así es. Con CEDOF, con Alberto Galarza, con Cielo Linares, los referentes del ámbito educativo en la provincia de Misiones. Justamente en el marco de las tareas que estamos desarrollando para concluir lo que se conoce como el PEP 2022. Ese plan estratégico Posadas que fue diseñado y presentado entre el año 2008 y el año 2010, cuando era intendente Franco. A partir de ahí, bueno, nos toca en esta gestión concluir ese primer plan y empezar a rediseñar el nuevo plan con vistas al año 2035, ¿sí? 2035. Tal como lo anunció el ingeniero en su discurso de apertura de sesiones del Consejo Deliberante. Claro. ¿Qué más nos hace falta para concluir eso, digamos, el proceso? Porque también calculo que el 20-22 no es el límite. Exactamente. Son marcos referenciales, ¿sí? Son proyectos y programas que forman parte de una serie de ejes que no hacen más que reflejar la visión o una visión de gobierno que tiende a posicionar a Posadas como referente en cuestiones tales como medio ambiente, competitividad, inclusión, innovación, como ejes principales, ¿sí? Modernización del municipio. Entonces, te imaginarás que, por decirte, son aproximadamente 70 y pico de proyectos. No todos se cumplieron. Nosotros estamos en la parte de... en la etapa de evaluación y diagnóstico porque queremos rendir cuentas a la sociedad. Esto forma parte de lo que el ingeniero Estelato lo anuncia como el contrato urbano, ¿sí? Ese contrato implícito que existe entre el Posadeño y su gobierno municipal. Bien, nos toca rendir cuentas de qué hicimos como un municipio, más allá de que han pasado varias gestiones desde que fue lanzado este PEP 2022. Y nos toca también como gestión actual diseñar, actualizar y proponer a la sociedad el nuevo plan con vista del año 2035. ¿Por qué digo actualizar? Porque, por ejemplo, Jorge, no estaba previsto o apenas se lo mencionaba a una cuestión que hoy sí está en el tapete de la renovación en toda la provincia, que es la economía del conocimiento. Y en relación a eso, justamente, giró la reunión muy, muy rica que tuvimos ayer con los referentes educativos. O sea, no fue casualidad que estaban con el equipo educativo. No, no, al contrario. Porque es la base del plan. Exactamente. Y, bueno, gracias a ellos estamos seguros de que vamos a contar con el aporte de toda la estructura educativa para incorporar como un quinto eje, hasta ahora hay cuatro, para el nuevo plan 2035. Hoy sos coordinador del municipio. Exactamente, coordinador de la Secretaría de Gobierno del municipio. Contame un poquito, ¿sos papá? Sí. ¿Te imaginaste en algún momento? No, 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 Jorge, no, 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 para nada. Hace dos años, hasta hace dos años, yo no quería saber nada con la política, ¿sí? En el sentido de que, bueno, de profesión abogado, también soy docente de idioma inglés en el secundario. Bien, yo estaba conforme con mi carrera profesional, me recibí en el año 96, siempre desempeñando en el ámbito privado, asesorando a empresas, sindicatos, entidades profesionales, ¿sí? Pero la política nunca me atrajo, ¿sí? Pensaba que era una cosa para otra gente, no me veía en la política. Y hace dos años, a instancia de, bueno, una serie de reuniones que tuvimos, vos sabés bien del ámbito del que provengo, yo provengo del ámbito de las iglesias evangélicas, yo soy asesor del Consejo de Pastores de la provincia y del Consejo de Pastores local, bueno, a raíz de una serie de conversaciones, me proponen formar parte de la lista del ingeniero Leonardo Estelato, que te aclaro, lo conocía de nombre, nunca tuve trato con él, simplemente tenía como referencia que era directivo de vialidad, nada más que eso. Y bueno, como le sucedió al ingeniero, nos sucedió a todos nosotros, ¿sí? Nos encontramos con una carrera electoral en aquel entonces vertiginosa, muy rápida, y su trabajo lo posicionó ante la sociedad, ante el posadeño. Y conocerlo a Lalo, como se lo nombra siempre, para mí significó un cambio en cuanto a la forma de ver a la perspectiva que tenía yo de la política, porque en Lalo vi a una persona de bajo perfil, de perfil técnico, pero con una ética de trabajo realmente muy difícil, muy difícil de seguir en cuanto al ritmo. ¿Y de poder seguir el ritmo? Sí, no. Es muy difícil, es muy difícil, ¿sí? Pero bueno, eso significa un gran desafío para todo su equipo, como bien sabrás la mayoría del gabinete Lalo es gente joven, muy bien formada, con muy buenos proyectos, muy comprometida, no solo con la gestión sino con el posadeño, pero que el ingeniero va llevando, marcando, va a paso firme, vuelvo a repetir, una ética de trabajo realmente muy intensa. Es cortita la campaña. Muy corta. Y van a tener que moverse rápido, digamos, ¿no? Sí, no solo corta sino desafiante por este contexto del cual vos hablabas al principio, ¿sí? La pandemia nos obliga y sobre todo como referentes políticos, marcar el ejemplo en todo sentido. Hay que ser muy creativos, hay que ocupar y servirse de las redes sociales. Bueno, vos sos de alguna manera un innovador en esto, es decir, los medios, las redes, son las nuevas plataformas por las cuales tenemos que llegar sí o sí con las distintas propuestas, esto es para todos los sublemas, para todos los arcos políticos, al ciudadano, ¿sí? No nos podemos permitir ser agentes de transmisión de este virus, ¿no? Que hoy nos toca como sociedad global, digamos, ¿sí? Claro, claro. ¿Qué idea tenés hoy de posadas? Hace dos años eras un abogado que no te llamaba mucho la atención la política, pero sabías, al menos cuando te escuché hablar de la Constitución, dije, tiene un espíritu bastante interesante de qué es un Estado. Así es. Sobre todas las cosas, que eso era lo que habías expuesto en aquel entonces, ¿no? Así es. Entonces, hoy, ¿cómo lo ves? Porque yo sé que, y tengo la sensación como ciudadano, que la impronta que le puso el intendente, la gente lo percibe rápido. Y también sé que la gente, una vez que está hecho, se apodera y quiere más. Así es. O sea, es como una... Y se van renovando las demandas. Se van renovando las demandas. En la anterior campaña, que fue muy intensa, como bien lo dijiste vos, obviamente con toda la presencialidad posible, llegamos a realizar aproximadamente 75, 80 reuniones por día con los vecinos. Y en ese entonces, a Lalo no le interesaban las reuniones multitudinarias, los megaactos políticos de probablemente otros escenarios y otras décadas. Quería que vayamos literalmente vecino por vecino a llevar sus propuestas, a hacerlo conocer. Y es cierto lo que decís, hace dos años en los barrios nos reclamaban por lo menos que una vez al día pase un regador. Hoy, en el mismo barrio, nos piden reductores de velocidad. Nos piden luminarias LED. ¿Por qué? Porque la gestión ha conseguido llegar a muchísimos lugares con mejoras que implican o redundan en una mejor calidad de vida, ¿sí? En posadeños. Llámese asfalto, llámese iluminación, llámese puesta en valor de espacios públicos. Básicamente es eso. Nos encontramos con nuevos desafíos y nuevas demandas. Y entendemos que esta gestión necesita herramientas normativas dinámicas. Si la población, si el posadeño entiende esto y contribuye a que esta lista de la gestión llegue al Consejo Deliberante con más candidatos, con más concejales, lo que tenemos como objetivo es brindarle al Ejecutivo, siempre respetando el esquema de separación de poderes, ¿no? Que también está en el ámbito municipal, herramientas normativas dinámicas. Por ejemplo, te doy dos ejemplos. Nos encontramos que no teníamos actualizadas las ordenanzas que nos permitieran compactar y disponer de los vehículos abandonados, de los vehículos que ya estaban en desuso del parque municipal. Bueno, tuvimos que readecuar toda la normativa para poder hacerlo. Y eso fue una de las promesas de campaña de Lalo y se hizo en el primer año de su gestión. Y tengo entendido que ni quedaron acá. Tal cual, se compactaron y no quedó ningún clavo ni tornillo de esos vehículos en la ciudad. Así que, bueno, son nuevos desafíos que nos tocan ahora afrontar en esta campaña. ¿Crees en Dios? Sí, 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 sí. ¿Que es una ascendencia por convicción? Es ascendencia y convicción. Las dos cosas. Me crié en un hogar cristiano, imbuido de los valores cristianos y de una perspectiva de vida cristiana. No como una religión, sino como una cosmovisión. Entiendo que como cristianos tenemos mucho para brindar a la sociedad en el ámbito en el que nos toque. En las artes, en los medios y también en la política. Y por eso te decidiste participar. Y obviamente es una decisión que implica, vos me habías preguntado hoy si soy casado, también es una decisión con la que cuento con el apoyo de mi familia, de mi esposa, de mis dos hijos. Y bueno, estamos todos acá, pero bueno, confiando en que, a ver, así como Dios ha permitido que yo pueda estar y servir al posadeño desde la gestión del Ejecutivo, también lo pueda hacer desde el Legislativo Municipal. Buenísimo. El Consejo de Pastores, ¿qué te dijo cuando asumiste? Todo el apoyo. Porque sos asesor, ¿no? Sí, soy asesor del Consejo de Pastores de la provincia y de la ciudad. Por supuesto, todo el apoyo. No porque ellos tengan, de alguna manera, un candidato. Ellos apoyan y promueven que cuanto más cristianos militen en política, la ciudad va a ser la beneficiada. Indistintamente del color, de la perspectiva política, cada uno decida adherir. Horacio, gracias por tu visita. Esta es una primera charla. Seguramente vamos a tener muchas en este proceso. Sé que ayer estuviste ya recorriendo el labor a carne. Así es. Ahora no. No es que se llama ahora. Me confundo con todos los programas. Ahora Misiones, Misiones Carne. Misiones Carne. Sí, sí, sí. Hay tantos ahora que... Sí, sí, sí. Sí, pero estuvimos en varios barrios, ya con varias actividades. Primero por mi función. Sí, sí, sí. De las cuales rescato esta que dijiste vos con los referentes educativos provinciales. Ahora, ¿tu trabajo ahí en la municipalidad? Sí. ¿Coordinar cada una de las áreas? Y de alguna manera interrelacionar el trabajo de las distintas secretarías. Sí. Básicamente estoy en la secretaría más política del municipio. O sea, en el nexo directo con Lalo, en la previa. Exactamente. En el nexo directo con Lalo, entre los secretarios y con organismos provinciales. Gracias Horacio por tu visita. Gracias a vos, Jorge. Horacio Martínez, abogado, candidato ahora a primer concejal en la lista que le mostrábamos hace un rato con una foto. ¿Quiénes son tus compañeros ahí? Me olvidé de preguntarte. Vi que está la Cámara de Comercio. Así es. A ver, como candidata a segunda concejal está Eva Jiménez, psicóloga, psicóloga forense. Y como tercer candidato a concejal está Martín Burgos, funcionario municipal, también el delegado barrial. ¿Ah, sí? Sí, empezamos a jugar tenis. Bien. No te pregunto por tu revés, porque supongo que... Mejor que el de él, ¿eh? Sí, mejor que el de él. Bueno. En cuarto lugar, como candidata, está Graciela de Moura, que formaba parte, hasta antes de sumarse de esta lista, de la Cámara de Comercio. Viene de ese espacio. En quinto lugar está Jeremia Sarsa, también funcionario municipal. Está en la oficina de empleo. En sexto lugar está la autora Lea Alegre, exsecretaria de Salud. También formó parte del esquema de gestión de Lalo. Y en séptimo lugar está Juan Martín Reyes. Así que, bueno, de distintos espacios, de distintos lugares, nuestra lista se nutre. ¿Dormís un poco o tenés adrenalina al 100%? Básicamente soy poco dormido. Y ahora con esto, menos. Pero bueno, como dijiste al principio también, el deporte ayuda. Hago mucho ciclismo. No se nota tal vez mucho, pero estoy un poco alejado. Estoy alejado un poco del fútbol, pero también cuando puedo me prendo en algún partido. Gracias, Horacio. Muy amable. Gracias a vos, Jorge. Estamos así conociendo candidatos que se han presentado para competir en las listas del 6 de junio. Ya te conté hoy, datitos. En total, en toda la provincia, 317 sublemas. En 12 municipios. Hacer la división y ya vas a tener más o menos un promedio. El Frente Renovador en toda la provincia es el que menos ha presentado, 101. Teniendo la posibilidad de duplicar, si quiere, ese número. Juntos por el cambio, 104. Y el Frente Agrario y Social para la Victoria, 107 sublemas. Fíjate cómo está repartido más o menos esta presentación. Y en posadas, al menos en carpeta, en carpeta porque hasta que se confirme, lo de Horacio está confirmado, lo de mi amigo Mario Barrera, que también está confirmado. Ayer me lo confirmaron. Son 7, al menos hasta lo que yo tengo, pero en reservas hay 17. En total, posadas, 55 sublemas. La verdad que Iguazú le sigue en el ranking con 42 y El Dorado con 32. Habla muy bien de la participación o el deseo de participación. Y el que mejor abanico presente, seguramente con los hechos, va a tratar de conseguir un triunfo en cada uno de sus distritos. 12 municipios con 317 sublemas.